¿Tienen ustedes las expectativas de que hoy puedan tener ventas? ¿Y de los permisos, cómo los vio? ¿Se desrespetaron los permisos este año? ¿No están viendo ustedes la presencia de golondrinos? No. Ayer se puso algo lento, pero ya está residiendo un poquito más. ¿Tienen esperanza de que las ventas sean buenas este día? Sí, en las tardes. No, espera otro, pues otro, otra recita buena. ¿Desde que ayer no se ha visto la cliente de la Francia? No, muy flojo, no es lo mismo que otros años. Y luego aparte, ya no se ve la banda, no se ven las mañanitas, no se ven los tríos. Ya no, pues me traje mi bocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!